¿De parte de quién? Sí, un momento, por favor. Te llaman de Genopá, Lucía. Ya tienen el resultado de las pruebas de paternidad. Sí, ahora solo te digo, cariño mío, que la vida contigo es vital para mí. Es como una energía, me da la fuerza y la vida. Siempre te necesito, ahora lo sé, es el poder del amor. Cuando tengas frío, cuando más te atrapa, cuando late fuerte el corazón en ti, es el poder del amor. Si te sientes vivo, si te rompe el alma, es un sentimiento que te parte en dos, es el poder del amor. Sí, soy Lucía Quintana. Por supuesto que estoy ansiosa por saberlo. La niña, sí. Empecemos por el padre de Rocío. Y en cuanto a las otras pruebas, Miguel Castellanos es... es mi hermano. Gracias, muchas gracias. Mañana me pasaré a recoger los resultados por escrito. Han sido muy amables y amando. Adiós. Bueno, ¿qué? ¿De quién es Rocío? Dilo. Lucía. Lo siento. Menudo susto me has dado. Lo que has hecho está muy mal. Perdona, no lo volveré a hacer. Claro que no lo vas a volver a hacer. No te vas a volver a escapar porque te pienso vigilar como un halcón. Pensaba que ya eras un niño responsable. Pero me has decepcionado. Me has decepcionado y mucho. Vamos. ¿Quieres que vayamos al hospital? ¿Tienes taquigardia? No, no. Solo son nervios. Ya estoy mejor. Me has asustado. Llevo tantos meses esperando para saber la verdad y... Y ahora, no sé, de pronto me he puesto atacada. ¿Por qué no te tomas una de tus pastillitas? Por si acaso. No, tranquila. De verdad que estoy bien. Bueno, pues... Suéltalo ya. ¿Quién es el padre de Rocío? La niña es... Es de Miguel. Ahora entiendo que te pusieras a llorar. Dios mío, cuando se enteré Gonzalo. Lo siento. No sé qué decir, Lucía. Bueno, tú tranquila, ¿eh? Ya verás cómo entre los tres os arregláis. Gonzalo te quiere mucho y... Y Miguel es muy inteligente. Seguro que entre los tres organizáis un buen régimen de visitas. Lucía, mira, sé que te va a costar muchísimo, pero... Lo mejor es que sigas adelante con el plan que tienes de decirle a Miguel que sois hermanos. Ahora que lo han confirmado las pruebas. Sara, mi plan ya no sirve. ¿Por qué? Porque Miguel y yo no compartimos ningún gen. No somos hermanos, Sara. No lo somos. No sé cómo es posible, pero... Está claro que todo fue un malentendido. Ay, Dios mío, que te va a dar algo. Toma un poquito de agua, ¿eh? No lo entiendo, pero... Tú eres maravilloso. Ahora, por tu culpa, nos vamos a tener que ir de aquí. Era el escondite perfecto y nos vamos a tener que ir muy lejos. ¿Me oyes muy lejos? No vamos a tener que hacerlo porque yo no sé en dónde estamos y mamá tampoco. Eso es verdad. Aunque le hayas dicho que estamos en un lago, no tiene por qué saber cuál es. Hay miles de lagos en España. Supongo que no tenemos por qué irnos inmediatamente. Así tendré tiempo de elaborar un plan antes de hacerlo. Yo te quiero mucho. Perdóname. Eres un mentiroso. Estás fingiendo. Es eso lo que te ha dicho tu mamá. ¿Qué hagas, eh? Mocoso. Miguel me dijo que era hijo de Ernesto. Y que por eso se había tomado tan a pecho la investigación de su muerte. Pero, Jude, ¿está claro que se equivocó? A lo mejor eres tú la que no eres hija de Ernesto. Imposible. Yo te enseñé la carta de mi madre. Decía... Tú misma tenías dudas. Si no, no te hubieras hecho estas pruebas. Ya, eso es cierto, pero... A lo mejor tu madre estaba equivocada. Puede que le pasara lo mismo que a ti. Que no supiera de cuál de los dos era el bebé. Y como estaba enamorada de Ernesto, pues se la envió a él. No. Eres hija de César y Marina también. Por eso os parecéis tanto. Porque todo el mundo dice que os parecéis. Bueno. Todo eso ya da igual. Lo único que importa es que Miguel no es mi hermano. Es maravilloso. Siento como si me hubieran quitado una losa de encima, Sara. Miguel y yo no somos hermanos. ¿Cómo que sois hermanos? A ver, Miguel. Empiezo por el principio. Mi madre vino a verme el otro día. Acababa de enterarse de que entre Lucía y yo hubo un romance muy fuerte. Y me preguntó así a bocajarro si yo seguía enamorado de ella. ¿Y tú le dijiste que sí? Le dije la verdad. ¿Sigue? Pues nada, que una vez que le confirmé sus sospechas me contó quién era mi padre. Mi verdadero padre. Huesitos. Digo, Ernesto. No, Emilio, no. Tú y yo estábamos completamente equivocados con eso. Mi madre no fue a la pensión hace 25 años. A la pensión de Cloti para ver al Che. A él ni siquiera lo conocía. Si fue allí, era para visitar a otro de los inquilinos. César Quintana es mi verdadero padre. Dios mío. ¿César? Sí. Durante todo este tiempo he intentado destruir a mi propio padre sin saberlo. No. No, 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 Miguel. Esto es una locura, ¿no? No, es imposible. Pero, Emilio, si fuiste tú el primero que se dio cuenta de los parecidos. ¿Yo? Sí. ¿No te acuerdas en aquella foto que nos trajo Antonia en la que salía César, Ernesto y Sebastián? Tú dijiste, mira, cómo te pareces a tu padre y estaba señalando a César Quintana. Ah, sí, sí que me acuerdo. Sí, que me echaste una bronca por mal fisonomista que... Así que si Lucía es mi hermana, Rocío es... Es un incesto como una catedral. Gonzalo estará mejor sin mí. Le he hecho muchísimo daño porque nunca pude olvidarme de Miguel. Ay, él comprenderá que... Pues que ahora que sé la verdad, que no hay ningún obstáculo para que Miguel y yo estemos juntos. No sé si se comprenderá, pero... Desde luego es lo más honesto. Tienes que hablar con él antes que con nadie. Decirle que Rocío no es su hija. Y luego... Luego no sé. No sé qué va a pasar, pero... Por lo menos tengo que ser sincera. Oye, ¿y le vas a decir a tu padre que sí eres su hija? ¿A mi padre para qué? Él no recuerda nada. Desde que se quedó amnésico está convencido de que soy su hija. Anda, claro. No había caído. Será difícil. Sobre todo para Gonzalo. Pero... Al fin parece que las cosas empiezan a volver a la normalidad. ¿Y César lo sabe? Sí, hace cosa de un año. Se lo dijo mi madre. Por aquel entonces ya tenía miedo de que entre Lucía y yo hubiera algo. Pero claro, ahora no se acuerda de nada. Por eso tenía tanto interés en separarnos. Vaya, pues vaya un sistema. Podría haberme dicho que yo soy su hijo, ¿no? Y no empeñarse a meterme en la cárcel para que no le toque a su niña. Eh, tranquilo, Miguel, que no lo estoy defendiendo. Solo que las cosas ahora empiezan a encajar. Sí. Sí, todo encaja. César tenía miedo de que yo le destruyera. Un miedo casi irracional. ¿Por qué dices eso? Vaya, pero es que no te acuerdas de lo que nos dijo Juanito, el abogado, el amigo de César. Nos dijo que hace 25 años Casandra le había echado las cartas a César. Y dijo que un accidente que tendría su hijo sería el inicio de todos sus males. Un accidente que tendría su hijo. Claro. Nosotros creíamos que era Lucía, pero... Pero... ¿Eras tú? Era yo. Y todo este tiempo ha intentado hacerme daño a pesar de saber que yo soy... No soy. No. Puede que lleve sus genes, pero no eres su hijo. Antonio es tu padre. Que no se te olvide, ¿eh? Sí, no se me olvida, Emilio. Y si César no estuviera como está, iba ahora mismo a su casa a meterle un tiro en la cabeza. Porque es un rata, es un miserable. Dejó a mi madre colgada cuando estaba embarazada para casarse con una rica heredera. Y 25 años después me hace la vida imposible solo para qué. Para conservar su fortuna y su vanidad. Y todo por una mierda de echada de cartas, hombre. Es absurdo. Macho, cuando te pones en plan cabezón... Era lo mejor. Ay, Sol quiere hacer las paces contigo. Te quiere, te echa de menos. Es mejor que sufra ahora un poco. A que pase más tiempo y termine por hacerle más daño. Tenías que verla. Antes era la enfermera más divertida del hospital. Y ahora parece un fantasma. Yo creo que hasta está adelgazando... No, no quiero saberlo. Yo la quiero, pero soy un desastre emocional. Ya, ¿eso te lo ha diagnosticado un psicólogo o es que te gusta hacerte la víctima por tu cuenta? Salva, soy incapaz de pensar con claridad. Estoy mal, ¿entiendes? Yo no quiero ni puedo agobiar a Sol con mis problemas. Estoy demasiado confuso. A lo mejor dejarías de estarlo si dejaras que estuviera a tu lado. A lo mejor, pero me conozco y sé que la cosa acabaría fatal. Es mejor así, te lo garantizo. No quiero que me vea así. No quiero que sienta pena por mí mismo porque no la siento ni yo. Vale, no insisto más. Tranquilo. Gracias, gracias por la cerveza, Salva. No hace falta que me acompañes. Hola. Hola. ¿El niño está dormido? Sí. Entonces entraré luego a verla. Me quiero despertarla. ¿Tú cómo estás? Bien. Aunque quería hablar contigo de algo importante. Dime. Hola, chicos. La mía. Precisamente de ella vení a hablaros. Lo hemos pasado tan bien en la barbacoa que me he dicho, tenemos que repetirlo. Así que ya he empezado a organizar el bautizo con Irene y con Jimena. César, yo creo que es demasiado pronto. Pero si no tenéis que hacer nada. Tenemos una capilla aquí mismo en la finca, ¿no? Solo hay que traer al cura, invitar a la gente y darles una buena comilona en honor de mi nieta. ¿Os parece? Sí, papá. Eso está muy bien, pero yo creo que Gonzalo tiene razón. Aún es pronto, papá. Que iba a ser pronto. De los invitados me encargo yo. Lo único que tenéis que decidir vosotros es quiénes queréis que sean los padrinos. Bueno, Sara va a ser la madrina y supongo que Salva... Salva es muy majo, pero yo creo que el padrino de Rocío debería ser Miguel. Mira, César, no creo que... Me aceptará, seguro. Él estuvo con Lucía durante el parto. Ayudó a Rocío a nacer. Miguel es la primera persona que vio mi nieta al llegar al mundo. Ya está bien, César. Estoy cansado de ti y de tus indirectas. Y sobre todo de que me toques las narices. Tranquilo, Gonzalo. No, no, es que no me tranquilizo, no me tranquilizo. Primero trataste de hacerme sentir culpable por no estar con Lucía durante el parto. Luego organizas una reunión y una fiesta y una celebración sin consultárselo a nadie. Invitando a Loreto y a Miguel. Y ahora quieres que Miguel sea el padrino de la niña. Taló, lo siento si te he molestado. Yo no entiendo qué te he hecho para que te pongas así. Mira, César, si no lo sabes, que te lo cuente tu hija. Tranquila, cariño, ya voy. Ya te dije que no dormirías en la caravana. Te juro que voy a hacerte caso todo el rato. Claro que lo harás. A partir de ahora vas a hacer todo lo que yo te diga sin rechistar. Si no, te juro que lo vas a lamentar. Ya se ha quedado tranquila. Vaya cabreo que se ha cogido tu marido. Es que Miguel y Gonzalo no se llevan nada bien. Vaya, por Dios, no tenía ni la menor idea. Por eso le molesta tanto que él estuviera conmigo durante el parto y todo lo demás. Oye, ¿y eso? Pues Miguel y yo salimos juntos durante una temporada. Ah, ya entiendo. Además, Miguel es el novio de Mati, la ex de Gonzalo. Qué barbaridad. Desde luego el mundo es un pañuelo. Han pasado muchas cosas entre nosotros que no vienen ahora al caso y... En fin, que al sugerir que Miguel fuera el padrino, pues le ha sacado de sus casillas. Pero yo no tengo la culpa de eso. Podría haberme lo dicho con normalidad. Es que está muy nervioso, papá. Compréndelo. Ya, es cierto. Su pobre hijo está secuestrado por una loca peligrosa. Su otra niña casi se le muere y... Papá, Gonzalo es muy buena persona. Y te aseguro que no pierde los nervios fácilmente. Si se ha puesto así es porque de verdad está pasándolo muy mal. Pues no sabes cuánto lo siento. Y para colmo yo voy y meto el dedo en la llaga sin querer. Bueno, ¿eh? ¿Qué te parece? Muy bonito. Luisa me ayudó a escogerlo. Bueno, en realidad lo escogí yo. Ella solo me dio el visto bueno. Bueno, pues si Luisa te dio el visto bueno, estará bien. Y Alberto es que de joyas... No entiendo. Precisamente, precisamente ese es el problema. Paula entiende muchísimo de joyas. Y claro, es una experta. Esto es un poco como, no sé... Como cocinar pasta para un italiano, ¿sabes? ¿Me entiendes? Sí. Perfectamente. Pero bueno, yo creo que comprar un anillo no es tan difícil. Insisto, a mí me gusta. Que no es difícil, es una ciencia. Mira, Emilio, un diamante demasiado grande es de mal gusto y ostentoso. En cambio, un diamante demasiado pequeño, pues es barato... Y no te ha apropiado pagar la ocasión de amor. Vale. Bueno, este no es demasiado grande. No te habrá salido muy caro. Mira, lo que de verdad importa es la pureza y la talla. Puede que no parezca caro, pero te aseguro que vale una pasta. Mira, la montura, Emilio es de platino, todo artesanal hecho a mal... Ya, Alberto, Alberto, que a mí no tienes que vendérmelo. Ya te he dicho que a mí me gusta. A pesar que te quieras casar conmigo. Es que no, hombre, es que estoy un poco nervioso. Voy a verla dentro un rato y claro... ¿Qué? ¿Se lo vas a pedir esta noche? No, por eso estoy un poco nervioso por si se me escapa algo. Tengo que esperar el momento adecuado y... Tengo tantas ganas de darle el anillo. Ya sé. Guárdamelo tú. Así no tendré la tentación de dárselo. ¿Yo? Sí, claro, vale. Sí, sí, tranquilo. Mira, seré el custodio de la joya. Venga, pues gracias, Emilio. Oye, yo me voy a marchar, ¿eh? Que estará a punto de venir, Daniel. ¿Vas a hablar con ella de lo vuestro, no? Sí, sí. Voy a decirle que la quiero mucho, pero que me precipité con lo de la boda, lo de los niños. Mira, lo primero que tenemos que hacer es afianzar nuestra relación y después, poco a poco, ya veremos. Vivir el momento. Eso está bien. Pues nada, Emilio, te dejo. Venga. Pásatelo bien, ¿eh? Y tranquilo, ¿eh? Ya te lo devolveré cuando lo quieras. Eh, hasta luego. Chao. Lo siento. Lo siento venir a desahogarme contigo, pero es que ya no puedo más. ¿De verdad le dijiste a César que estabas harto de él? Sí. Te juro que cuando sugirió que Miguel fuera el padrino de Rocío sentí ganas de estrangularle, que es que me tiene harto. La verdad es que parece que lo haga con mala intención. Y encima tengo a Miguel hasta en la sopa. Parece que lo hace todo bien. Es el mejor investigador que la policía, descubre pistas sobre el paradero de Javier, ayuda a mi mujer a dar a luz. Es curioso. Miguel piensa exactamente lo mismo de ti. No te entiendo. Miguel quiso olvidarte desde el día que te conoció. Por aquel entonces estaba muy enamorado de Lucía y, claro, sentía rivalidad hacia ti. Decía justo lo mismo. Gonzalo es guapo, simpático. Qué mejor marido para Lucía. Es un gran cardiólogo. Salvo a mi padre de una infección espantosa. Y además hizo pasar por psiquiatra para averiguar los secretos de Andrea. Oye, no lo había visto desde su punto de vista. Miguel y tú podríais ser grandes amigos. Seguro que él es el padre de Rocío. Y yo le quiero como si fuera mía. Me había hecho a la idea de que sería mi hija. ¿No piensas en eso ahora? Es que no puedo dejar de pensar en ella y en Javier. No puedo. Lo sé. Estoy muy cansado, Mati. No sé qué fue lo que hice en otra vida para merecerme esto, pero debió ser algo espantoso. Debió ser algo mucho peor que acostarme con una enfermera estando enamorado de otra mujer. ¿Sabes cuál es tu problema? Que eres demasiado bueno. No, Mati. Soy un imbécil. El peor de todos. Eso es lo que soy. Vaya, te has esmerado. Y tú estás guapísima. Siéntate, por favor. Voy a la cocina a buscar unos hojaldres que tengo al horno. Voy a la cocina. No puede ser. Ay, Dios mío. ¿Velas? ¿Vino? ¡Qué bien huelen! Emilio. Lo siento. ¿Perdona? Me han llamado y mi hermana está enferma. ¿Te han llamado ahora? Yo no he oído el móvil. Pues sí. Era mi cuñado. Ya. Bueno, ¿y es grave? No. Está en el hospital con apendicitis. Bueno, lo siento, pero me tengo que marchar. No, tranquila. Lo comprendo. Bueno, ya... Ya te llamaré si tengo más noticias. Oye, oye, ¿te acompaño? No. No. Lo siento. Disfruta tú de la cena, ¿vale? Adiós. Pues sí que estamos bien. No hay apendicitis tan inoportuna que ha cogido a la pobre mujer. Así que Gonzalo se enfadó mucho. Estas cosas, deberíais avisármelas. Lo siento, mi vida. Nadie pensó que se te ocurriría invitar a Miguel a la barbacoa. Ya. Pero daos cuenta que yo no recuerdo nada de nada. Por cierto, ya que has sacado tú el tema, te diré que tampoco tenías que haber invitado a Loreto. No me digas. ¿Por qué? Pues porque Loreto es persona non grata en esta casa. Pero si es tu sobrina. Ya, de todas formas. No se lleva nada bien con Jimena ni con Lucía. Y con Gonzalo, mucho menos. ¿Por qué? Pues porque Loreto... ¿Cómo te diría? Loreto tiene un pasado turbulento. ¿Turbulento? Suena interesante. Era prostituta. No fastidies. Sí. Loreto era... Bueno. La palabra que a ella le gusta utilizar es geisha occidental. Dicho así, suena hasta fino. Le gusta mucho el dinero. Y en ese oficio ganaba bastante hasta que tuvo que dejarlo. ¿Y eso? ¿Por qué? Porque cogió una de esas terribles enfermedades infecciosas. Sida. No lo sé. Una de esas tremendas que no se cura nunca. Sida, herpes, sífilis... La verdad es que no sé, pero... La pobre lo lleva muy en secreto. Claro, es normal. Así que te agradecería que no le vayas a decir que te he dicho nada, ¿eh? Si se tera, que te lo he contado. No, no, no. No le diré nada. También te agradecería que no volvieras a hablar de lo de mi operación. No fuiste muy discreto mencionándolo. Vaya. No hago más que meter la pata, lo siento. La verdad es que me molesto mucho. Pero no te lo voy a tener en cuenta, cariñito. Yo sé que tú todo lo haces con buena intención. Oye, ¿y al final qué has decidido? ¿Te operas o no te operas? No, 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 no. Es que me voy a operar. Vamos. Con lo que tenemos encima, lo que falta es que yo me meta también en el quirófano. Miguel, ¿qué estás haciendo aquí? Llamé a Genopar. Estaba impaciente por saber si Rocío es mía. Y me dijeron que ya han salido los resultados y que tú temprano los recogiste. ¿Es verdad? Sí, es verdad. ¿Quieres tomar un café o algo? No, 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 gracias. Quiero saber la verdad y cuanto antes mejor. Rocío, es tuya. Es tu hija. Y es mía. Seguro. Es mi hija. Miguel, yo... El otro día cuando me besaste... No, tenías razón, no olvidemos eso. Es que no puedo olvidarlo, Miguel. Todo este tiempo he estado tratando de hacerlo, pero no puedo. Me dijiste que me querías. Que estabas dispuesto a que fuéramos una familia. Me lo dejaste muy claro, así que... Pero es que te mentí. Yo también te quiero, Miguel. No he podido olvidarte en todos estos meses. Eres el amor de mi vida. Y Rocío es nuestra hija. Al fin por... ¿Y ahora me vienes con eso? Sé que han pasado demasiadas cosas entre nosotros. Tú estás casada y yo estoy con Mati. Aún no he hablado con Gonzalo. Él no sabe que Rocío es tuya. Pero sí que sabe que en todo este tiempo he sido incapaz de olvidarte, Miguel. Le voy a hacer daño, pero tengo que ser sincera. Yo también voy a ser sincero contigo. Entre tú y yo nunca podrá haber nada, ¿me oyes? Nunca. En estos días han pasado muchas cosas. No es verdad. ¿Qué puede haber pasado? ¿Para qué hora me rechaces? Te estoy diciendo que no puedo estar sin ti. Que todos estos meses trabajando a tu lado, sin poder besarte ni tocarte, han sido un infierno, Miguel. Estoy enamorado de Mati. Ahora lo tengo claro. Y en cuanto recuperemos a Javier, seremos una familia. Ella me quiere y yo la quiero a ella, ¿lo entiendes? No es eso lo que me dijiste el otro día. El otro día fui un imbécil. Lucía, seré un buen padre para Rocío. Pero tú y yo no tenemos ningún futuro. Ninguno. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Ya está. No, 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 no. Le he vuelto a subir la medicación a Lucía Claro, como no tiene que dar el pecho al bebé Ya no hay problema en aumentar la dosis de beta bloqueantes Jorge, estuve de acuerdo Gonzalo ¿Le pasa algo a Lucía? No, hace mucho tiempo que no tiene ningún episodio de su enfermedad Aunque, no sé, debería llamarla para que se haga una revisión Yo he dejado este objetivo Lo mejor es que la llevéis directamente a Jorge o tú Estás muy cansado ¿Por qué no pides la baja? Todo el mundo sabe lo mal que lo estás pasando por tu hijo Creo que con todo lo que tengo encima, a lo mejor es seguir trabajando Al menos consigo olvidar mis problemas mientras estoy con los pacientes ¿Sigues enfadado con Mati? ¿Con Mati? No, estoy enfadado conmigo mismo Hago planes con todo el mundo Llego a todo tipo de acuerdos con Lucía, con Mati, ¿para qué? Para quedarlo como un imbécil porque se pasan esos acuerdos por el forro Mati hizo lo que creyó que era mejor Ya, ya, ya lo sé, pero me siento como el hombre invisible, Salva Quedamos en que el niño no debía saber que Natalia es una persona trastornada Para que no se asustara, para que siguiera siendo amable con ella Mati reaccionó de forma inconsciente Se dio cuenta de que Javier lo estaba pasando mal Y sintió que tenía que avisarle Javier es muy listo, sabrá disimular Es muy listo, pero solo tiene seis años, Salva Es tan pequeño y... y esa loca Ojalá pudiera hacer algo Decirte algo para que te sintieras mejor Pero no puedes, Salvo No es culpa tuya Nadie puede Pobre César, de verdad Ya no es ni sombra de lo que fue Cada vez que le ve ahí con el mandilito puesto Friendo chorizos y morcillas Pues a mí no me da ninguna pena Antes estaba acosado por todo el mundo Y estaba a punto de ser descubierto por la muerte de Ernestito Y bueno, pues ahora nadie puede decirle nada Sí, esa es verdad Le ha venido de maravilla esa repentina amnesia De maravilla ¿Y por qué lo dices con esa cara? Porque empiezo a pensar que miente César no está desmemoriado ¿No? No Tengo a Bernabé de espía Y me comentó el otro día que César le había dicho Que yo guiso fenomenal y que cocino tostones ¿Y qué? Pues que yo no le he hecho tostones Ni le he hecho ningún plato típico de Santo Domingo a César Desde que perdió la memoria Si le comentó a Bernabé eso Es porque se acuerda del pasado Y dijo Concretamente eso, tostones Sí Pues eso fue porque se lo dije yo Sí, César y yo hablamos mucho de ti Y un día le comenté que uno de sus platos favoritos eran los tostones Seguro, ¿eh? Vamos, seguro ¿En serio? No te miento, ¿eh? César y yo hablamos mucho de tus tostones Pero hablamos mucho Ah, bueno Pues si es así No, no, te digo que César es tan gnésico perdido Y además un poco atontado Ya no es el que era Que no, papá Que de verdad Que estoy... Que estoy bien No hace falta que te hagas el duro Sé perfectamente que enterarte de que César Es tu padre biológico Ha tenido que ser un golpe muy duro La verdad es que fue una buena sorpresa Tu madre me dijo que... Que sigues enamorado de esa chica ¿De Lucía? Sí Ya Y... Y sigue habiendo algo No, no, papá No lo hay desde hace tiempo Nos... Nos queremos Pero precisamente hoy estoy hablando con ella y... En fin, es una historia muy larga Lo que está claro es que... Que tendré que olvidarla ¿Le has dicho que sois hermanos? No No, papá Ya sabes que está enferma del corazón No quiero que se entere y que... Y que le dé otro de sus ataques Prefiero que piense que no la quiero ¿Y por eso has ido a su casa? ¿A decirle que no la quieres? Sí Tengo que olvidarla Y... Y de alguna forma hacerme la idea de que César es mí Ibas a decir Es mi padre Mi padre eres tú, papá Te quiero mucho Y... ¡Gracias! Lo siento, Mati. Hay más lagos y pantanos en España de lo que parece. Además, para un niño, cualquier charca o laguito artificial puede ser lo que describió Javier en vuestra conversación. Bueno, pero estaréis haciendo algo, ¿no? Pues claro. Hemos dado aviso a todos los ayuntamientos donde hay un pantano. Y entre la Guardia Civil y la Policía Local están investigando. Bueno, al menos sabemos que el lugar está a un radio de 300 kilómetros. Sí. Estaremos con ellos. Ya lo verás. Sí, dime. ¿Venía Tazar? De acuerdo. Voy para allá. Era de la central. Dicen que hay una pista en un pantano de la sierra. Voy a acercarme y os informo con lo que sea. Gracias por todo, Fernando. Yo te acompaño. Ah, muy importante. Si vuelvo a llamar Javier, avisarme inmediatamente. ¡Alberto! Tiene que escuchar la grabación. Mi conversación con Javier. Sí, claro. Él estuvo mucho tiempo con Andrea, huido de la justicia. Tiene que saber dónde queda ese lago. No, 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 no. No, 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 no. Deberías tener cuidado con lo que dices. Ahorita he salvado diciéndole a Marina que te había hablado de surguisitos dominicanos, pero la próxima vez... Es que no te creas, es complicadísimo esto de fingir amnesia. Más de una vez he estado a punto de meter la pata. Lo que tenías que hacer es apuntar en un cuadernito las cosas que te van diciendo. Así sabrías lo que le puedes decir a unos y a otros. Pues mira, sí. Podría llamarse diario de un amnésico. ¿Eh? ¿Justo? Pues no está mal pensado. De hecho, voy a seguir tu consejo. Yo siempre te doy buenas ideas. Así que la buena de Marina me está espiando con la ayuda de Bernabé. ¿Qué? Vaya con mi hijita. Y vaya con el tonto. No sabe nada. Bueno, pues tú dirás. He cambiado un turno por volver a casa. Se trata de Rocío. Ya tengo las pruebas de paternidad. Así que se trata de eso. Rocío es... No, no. No me lo digas. Prefiero no saberlo todavía. ¿Por qué? Porque desde hace unos días he estado pensando mucho y... Bueno, tengo algo importante que decirte. Lo primero es que ya sé por qué no llegó el certificado de matrimonio de Hawái. ¿Qué pasa con eso? Que nuestra licencia de matrimonio se ha traspapelado. En el registro de Hawái no figura que tú y yo estemos casados. ¿Cómo? Eso. Que no estamos casados. O al menos no lo estaremos hasta que los tachigos no envíen una declaración jurada diciendo que la ceremonia tuvo lugar. Bueno, pero eso tiene fácil solución. ¿Con que tu tía Abby haga esa declaración? No, no. No es tan sencillo. ¿Por qué? Porque yo no me quiero volver a casar contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!